Oh amor, he llegado nuevamente a ti Después de tanto tiempo que pasé lejos de ti Vengo a quedarme para hacerte feliz Pero tú me dices que no me quieres ver más Erika, Erika dime por qué no me quieres ver más No ves que mi amor me está muriendo por ti Por favor, no me hagas sufrir Que mi amor es solo para ti Erika, Erika dime por qué no me quieres ver más No ves que mi amor me está muriendo por ti Por favor, no me hagas sufrir Que mi amor es solo para ti Tanto que te quiero Pero no quieres nada conmigo Oh amor, he llegado nuevamente a ti Después de tanto tiempo que pasé lejos de ti Vengo a quedarme para hacerte feliz Pero tú me dices que no me quieres ver más Erika, Erika, Erika dime por qué no me quieres ver más No ves que mi amor me está muriendo por ti Por favor, por favor, por favor Por favor, no me hagas sufrir No me hagas sufrir No me hagas sufrir Que mi amor es solo para ti Erika, Erika dime por qué no me quieres ver más No ves que mi amor me está muriendo por ti Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, no me hagas sufrir Que mi amor es solo para ti Erika, Erika dime por qué no me hagas sufrir